El azar de la vida Tan bella como seductora En tus ojos brilló la aurora Que mi centro alumbrará Con la ternura infinita De mi alma escondida Me acerqué hasta ti Y disfrute de las caricias De tu boca encendida De amor para mí Te ha dicho eso contigo Sabiéndome tu compañero Ansiada en la vida Realidad sentida Pero nubes de penas El viento dibujó en el cielo Que fuera tan azul sereno Robándome su claridad Hoy nuevamente muy solo Estoy lejos de ti Sin saber ni por qué Hoy pesaroso y sin odio Y quizás algún día He de hallarte otra vez Hoy es Hoy es Hoy es